¡Hey! ¿Qué hay raros? Pero que estén muy bien, aquí vienen las Gamer Noticias. El fin de una era. Nintendo 3DS deja de producirse oficialmente. Nintendo confirma el cese de la fabricación tras más de 75 millones de consolas vendidas. Todo lo que empieza, tiene su final. Y en el caso de Nintendo 3DS, el mes de septiembre cerró su década de historia. A través de sus canales japoneses, via Kotaku, la compañía de Kyoto anuncia el fin de la fabricación de New Nintendo 3DS XL, así como New Nintendo 2DS XL y el modelo 2DS. Asimismo, por quedarse en alguna duda de su producción por el resto de regiones, el portal español oficial de Nintendo menciona claramente en su sección de la consola el mensaje siguiente. Nota, las consolas de la familia Nintendo 3DS ya no se fabrican. Muchas gracias por todo 3DS. A continuación, en memoria de la 3DS, haremos un top 10 de los mejores juegos. Número 10. Luigi Mansion 2. Es la continuación de la franquicia del hermano El Fontanero, iniciada en Nintendo Gamecube. El juego tendrá varias mansiones con muchos fantasmas que Luigi tendrá que cazar. Número 9. Animal Crossing New Leaf. Es una versión para Nintendo 3DS de la popular franquicia de Nintendo. Incluye muchas más opciones de diseño y personalización. Número 8. Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna. Es una nueva versión del exitoso RPG Pokémon Sol y Pokémon Luna, con elementos inéditos como una historia alternativa que se desarrolla en el mismo mundo y nuevos Pokémon. Ya oyeron a mi primo. Seguiré yo. Kit Icarus Uprising. Número 7. Es un shooter 3D que combina acción y velocidad por tierra y aire, basado en un sistema de control elegante e intuitivo. Es la continuación del Kit Icarus de la NES de 1987. Número 6. Profesor Lytton vs. Phoenix Wright. Es un crossover de las dos series destacadas de Nintendo DS, Profesor Lytton y S. Attorney. Tendremos que resolver un gran misterio resolviendo puzles como Lytton y resolviendo juicios como Phoenix Wright. Profesor, es increíble. Número 5. Super Smash Bros. 3DS. Nueva entrega de la serie de acción y lucha Super Smash Bros. para Nintendo 3DS, a cargo de Nintendo con más personajes, escenarios y modos de juego que nunca. Número 4. Mario Kart 7. Mario Kart llegó a 3DS con esta entrega, agregando muchas novedades, nuevas pistas, nuevos personajes y mucha diversión. Número 3. The Legend of Zelda of Karina of Time. Famoso remake del juego lanzado para la Nintendo 64. Nos embarcaremos en una aventura para salvar a la princesa Zelda y el reino de Hyrule. Número 2. Super Mario 3D Land. Un nuevo juego de Mario donde jugaremos en mundos en 3D, pero con las mecánicas de los Marios en 2D. Como en todos los medios, tendremos que salvar a Peach de las garras del malvado Bowser. Y el primer lugar es para The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Continuación del legendario The Legend of Zelda A Link to the Past. Muy parecido a su antecesor, pero en este tendremos la novedad de poder combinarnos con las paredes para resolver acertijos. Y hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, dejen su like. Si quieren otro top 10 de otra consola, aquí dejen los comentarios. Algún juego que haya faltado, pueden dejarlo también aquí en sus comentarios con el hashtag Juegos Clásicos. Y en la voz estuvimos con Toño, Roberts y Reichen. Muchas gracias por nuestro video. Bye. Juegos Clásicos. 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 ¡Gracias!